Esa linda muchachita que me ama, tiene la frescura de la rosa de mañana Tiene un ángel que refleja en su mirada, ese bomboncito es quien siempre me acompaña Me divierte bailando, me enamora cantando, me regala un abrazo y se va caminando Luego vuelve y se acerca con una sonrisita, sin duda yo me quedo sin palabras Esa muchachita como nadie sea la que yo llevo en el alma Solamente sea la que me llena de calma, esa muchachita es el amor que a mi me llama Esa muchachita como nadie sea la que yo llevo en el alma Solamente sea la que me llena de calma, esa muchachita es el amor que a mi me llama Esa linda muchachita que me ama, tiene la fragancia de las más tiernas manzanas Dueña del más grande sol de mi universo, Diosa que ilumina el templo de mis sentimientos Me divierte bailando, me enamora cantando, me regala un abrazo y se va caminando Luego vuelve y se acerca con una sonrisita, sin duda yo me quedo sin palabras Esa muchachita como nadie sea la que yo llevo en el alma Solamente sea la que me llena de calma, esa muchachita es el amor que a mi me llama Esa muchachita como nadie sea la que me llena de calma, esa muchachita es el amor que a mi me llama Siento que vuelvo en el alma, toda tu vibración, cuando vuelve a ser sabera como yo no el corazón Esa muchachita es el amor que a mi me llama Esa muchachita como nadie sea la que yo llevo en el alma Esa muchachita como nadie sea la que yo llevo en el alma Esa muchachita como nadie sea la que yo llevo en el alma Solamente sea la que me llena de calma, esa muchachita es el amor que a mi me llama Esa muchachita como nadie sea la que yo llevo en el alma Solamente sea la que me llena de calma, esa muchachita es el amor que a mi me llama Se levanta la palabra que me da, se levanta la claridad Se levanta la sinceridad, se levanta la claridad